Hola mis naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien. Hoy haciéndoles otra vez un nuevo videíto. Estoy aquí. ¿Qué creen? Que me compré unas... unos gorros que se los quiero enseñar. Y ahorita al final del videíto les voy a dejar unas fotos para que vean cómo... cómo se me ven. Miren, compré este. Creo que este ya se los había enseñado. Este me lo llevé a Guanajuato. Y me puede encantar. Y este lo acabo de comprar hoy. Y me gustó mucho. ¿Y qué otro compré a este? Es que se me está llenando de pelitos. Este, 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 este. Está bonito, ¿verdad? Bueno, son los tres gorros que ahorita tengo nuevos. Al ratito... Bueno, al final del videíto les voy a dejar unas fotos que me voy a tomar para que vean cómo se me ve. Y es parte de lo que se está usando ahorita. Y... Miren, ya traigo un shocker de los que adquirí. Y... Bueno... Por hoy ha sido todo. Cuídenseme mucho. Recuerden que en casita los esperan. Adiós. Y... ¡Gracias!